salud para la gente de mi tierra para nosotros es un enorme privilegio saludarlos en donde quiera que se encuentren al mismo tiempo dejarles este pequeño mensaje de salud ya que hoy responderemos algunas preguntas que nuestros amigos y amigas seguidores que nos han hecho llegar a través de nuestra página salud para la gente de mi tierra y uno de ellos nos pregunta cómo se quita el absceso dental recordemos que su dentista podría recetar a usted antibióticos para combatir la infección los enjuagues bucales con agua tibia y sal pueden ayudar a calmar el dolor esperamos haberle respondido su pregunta si usted gusta seguir o compartir nuestra página para nosotros será un enorme placer ayudarle a resolver sus dudas o inquietudes que dios me los bendiga no le decimos adiós sino un hasta pronto